Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, tenemos excelentes noticias para todos ustedes y sobre todo si usted es una persona diabética, si en su casa igual tiene un paciente diabético, el día de hoy estaremos hablando con el doctor Marcio Arteaga Berríos, quien es médico internista, también es barbacólogo clínico, sobre dos productos que son excelentes para que usted lo pruebe, estamos hablando sobre Enterex Diabetic y Enterex DBT, ellos son suplemento nutricional completo y balanceado, tienen muchas propiedades para su salud, así que hoy conoceremos más de esto, doctor gracias por acompañarnos en Compartiendo con Vos, me gustaría que hagamos una introducción hablando sobre el paciente diabético y cómo debe de ser esa alimentación o esa nutrición. Mucho gusto Margin, bueno vamos a hablar un poquito de diabetes y vamos a decir de que hay muchos pacientes que nos están viendo y tienen ese interrogante, ¿qué puedo comer si yo soy diabético o estoy debutando con diabetes? O sea, lo primero es el plato de comida, nosotros lo dividimos en tres, el 50% del plato, el 50% es fibra, lo que tiene que comer vegetales y fibra, ensalada, y el 25% proteína, ya sea carne o pollo y un 25% carbohidrato. Pero ¿qué tipo de carbohidrato? Un carbohidrato complejo, carbohidrato un poco más, no elaborado digamos finamente como el azúcar de mesa, esos son los que tenemos que evitar. Los diabéticos tienen que evitar los azúcares refinados, eso es lo más importante, o sea, la gaseosa, la repostería, los helados, los sorbetes, esas cosas hay que evitarlo. Y lo que puede comer son estos alimentos que son carbohidratos complejos, eso es lo que tiene Enterex, ¿verdad? Que son carbohidratos complejos y por eso ellos tienen un índice glicémico bajo. El diabético tiene que buscar en los alimentos, alimentos que tengan índice glicémico bajo, o sea, que no tengan calorías, por ejemplo, las frutas, las manzanas. Otra recomendación, así como tips, es que el diabético debe comer cinco veces al día, eso es falso, el que dice que el diabético no debe comer nada, eso es falso. O sea, nutricionalmente el diabético le da mucho apetito, pero tiene que comer pocas calorías y repartido cinco veces al día. Un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda en la tarde y una cena, la cena más ligera que toda. Doctor, ahí es donde entra igual el rol de este suplemento nutricional completo y balanceado que el día de hoy estamos abordando. Y usted mencionaba ahorita algo importante, bueno, sobre enterex diabético, pero sí me gustaría que nos pueda hablar específicamente cuál es la diferencia entre enterex diabético y enterex DVT. Ok, el enterex diabético es en polvo, viene de 400 gramos y el líquido son 237 ml, eso viene en un líquido de contenido plástico, ¿verdad? La diferencia es que el líquido ya viene preparado, entonces, ¿quiénes pueden consumir el líquido? Paciente anciano, adulto mayor, que no puede preparar su alimento, o sea, que le cuesta. Un paciente con sonda, que tenga una sonda nasogástrica, por supuesto, esto le facilita. Alguien que se pueda preparar su alimento, por ejemplo, un paciente diabético, se prepara el enterex diabético. Ok. Tres cucharadas, tres cucharadas que vienen la medida en la lata, en 190 ml de agua, eso es la ración del día, que puede usarlo para una merienda. Entonces, ¿cuál es la bondad del enterex? Independientemente que sea líquido o sea polvo, la bondad es que, primero, no tiene azúcar, ni tiene aspartame, ni tiene nada de eso. Lo que tiene es sucralosa, que es un edulcorante, y tiene un índice glicémico bajo. Y, además, tiene otras sustancias como meinocitol, mejora el sistema inmunológico y causa plenitud en el paciente. ¿Qué quiere decir? De que con una poca cantidad él va a sentir saciedad, que es lo que el diabético padece, que no tiene esa saciedad. Doctor, quiero aprovechar lo que está mencionando, así es importante, porque la alimentación es deliciosa, la comida, y a lo mejor no pueden comer todo porque no les sirven a su salud, pero qué bueno que contemos con este suplemento nutricional para saciar también esa necesidad en el estómago. Doctor, quiero aprovechar, las personas que son intolerantes a la lactosa y desglúten, ¿lo pueden consumir, doctor? Claro que sí. El Enterex DBT tiene una enzima que se llama lactasa, que degrada la lactosa. Entonces, las personas que tienen intolerancia a la lactosa lo pueden consumir perfectamente y también los que tienen intolerancia al gluten. Quiero aprovechar también que usted mencionaba sobre cómo prepararse el vasito y de esta manera igual poder degustar y también todas las bondades que tiene este producto, doctor. ¿Cuántas veces al día podemos nosotros consumirlo, doctor? Por ejemplo, ahorita estamos hablando del paciente diabético, si lo quiere hacer en la mañana, en el almuerzo, en la cena, bien lo puede hacer, lo puede acompañar de otro alimento. Ok, vea, yo en la clínica yo manejo al paciente de la siguiente manera. Lo primero es su alimentación, yo le pongo un plan de nutrición, de alimentación, le pongo qué puede comer el paciente. Eso es lo más importante, o sea, el diabético son tres pilares, su dieta, su alimentación, ejercicio y medicamento. Ese triángulo, que es el tratamiento de base para todo paciente diabético, desde el inicio de la enfermedad hasta el final de la enfermedad, que tiene complicaciones, siempre va a tener este manejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el enterec diabético? La ventaja que tiene es que tiene multivitaminas y minerales. Entonces, tiene muchas vitaminas, tiene omega 3, entonces ayuda al sistema inmunológico, fortalece el sistema inmunológico. En pacientes diabéticos que tienen infecciones también debe darse este complemento. Pero quiero agregar algo más, el enterec diabético no solo se manda en diabético, sino que aquella persona que no quiere consumir azúcar o no puede porque tiene alguna condición, puede consumir porque no tiene azúcar y le causa plenitud y nutricionalmente es una fórmula completa que le va a proporcionar todos los nutrientes. Excelente lo que está mencionando, porque en la familia igual lo pueden consumir, o sea, no solamente en el paciente diabético, pero si lo quieren consumir, doctor, otro miembro de la familia, ¿hay alguna edad específica para poder hacerlo? Porque yo sé que enterex tiene productos o suplementos de nutrición excelentes también para niños, para jóvenes, para personas de la tercera edad, para diabéticos. Entonces, específicamente este producto igual, ¿cuál es la edad que podría ser? Bueno, como es una fórmula para diabéticos, lo esencial es para diabéticos, pero puede usar un diabético tipo 1, que es insulino dependiente, que son niños incluso. Lo puede usar diabéticos tipo 2, que por lo general son mayores de 30 años, y en diabetes gestacional, mujeres embarazadas que tengan diabetes. Entonces, lo pueden usar, pero, o sea, si es un paciente que no sea diabético, mayores de 18 años. Excelente. Doctor, ¿cómo ha sido su experiencia de poder igual recomendar a pacientes enterex diabético y enterex DBT? Ok, mi experiencia ha sido con el enterex diabético muy buena, porque le proporciona 12 gramos de proteína al paciente. Muchas veces hay un error en los pacientes porque dicen, yo soy diabético, entonces no tengo que comer. Eso es equivocado, porque el paciente debe de comer, pero debe saber comer qué es lo que va a comer. O sea, sustituir, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, un paciente se comía media barra de pan, un paciente diabético. Entonces, el azúcar se le sube hasta las nubes. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Sustituir el alimento. En vez de pan, tortilla, media tortilla. En vez de tortilla, por ejemplo, guineo. Entonces, de esa manera el paciente está nutrido, o sea, y tiene bajas calorías y está comiendo, ¿verdad? En vez de que el plato de comida sea 50% carne o pollo, el montón de carne. Entonces, en vez de eso, es vegetales, verduras, verdes, ¿verdad? Y el enterex diabético o el DBT se puede usar como una merienda. Entonces, ya sea, si el paciente tiene mucho déficit de proteína, está muy desnutrido, puede usarlo hasta dos veces al día. Yo lo he usado hasta dos veces al día, pero normalmente es una. Excelente, doctor. Ya el tiempo se nos agota y realmente me gustó conversar con usted, doctor. ¿Cuántas bondades tiene enterex diabético y enterex DBT? Si usted lo quiere comprar, lo puede realizar en cualquier farmacia de nuestro país, supermercados también. Ahí usted simplemente pregunte por enterex diabético y enterex DBT. Y asimismo, usted puede consultar todo lo que quiera a través de las redes sociales Enterex Nicaragua. Pregunte, consulte y siempre van a estar ahí con mucho gusto respondiendo a todas sus dudas. Doctor, gracias por acompañarnos. Conocí mucho el día de hoy sobre este producto, este suplemento nutricional y sobre todo, todos esos cuidados en alimentación que debe tener un paciente diabético. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Martín. Gracias. Estábamos conversando con el doctor Marcio Garteaga Berrigos, quien es médico internista del día de hoy, hablando sobre estos dos suplementos nutricionales excelentes para nuestra salud, específicamente para pacientes diabéticos. Gracias por habernos acompañado a usted también. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con más acá en Compartiendo con Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!